¿Qué son las mentiras piadosas? Que son muy usadas. Aquí nos va a doler el callo a todos. Incluyanme, desde luego. ¿Qué son las mentiras piadosas? Vamos a ver. Estos sí son dobles mentiras. ¿Por qué? Porque estoy diciendo una mentira, algo que no es verdad. Pero hay otra mentira. Digo que lo hago por ti. Y no es cierto. Lo hago por mí. Ahorita lo vamos a ver. Son dos mentiras. La mentira que digo y la mentira de que lo estoy haciendo por tu bien. Eso es otra mentira. ¿Son útiles? No. Tache. Protegen el dolor de la otra persona. No. Tache. Protegen mi dolor. Eso sí. ¿Por qué le miento a mi hijo? ¿Por qué le miento a mi pareja? ¿Por qué le miento a mi hermano? ¿Por qué le miento a mis padres? Porque no quiero que les duela. Ahí está. Ya ves que buena gente eres. ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres que les duela? ¡Ups! Porque si a mi mamá le duele, a mí me duele. Si a mi hijo le duele, a mí me duele. Si a mi pareja le duele, a mí me duele. Entonces, ¿qué dolor estás protegiendo? El de ellos no es cierto. No te engañes, porque ahí viene la doble mentira. Te engañas a ti, te mientes a ti. Solo estás protegiendo tu dolor. El ver que a la persona que amas le duela algo. Entonces, eres un culero. Prefieres decir una mentira. Hacerte como en esas imágenes que tenemos allá. No veo, no oigo, no huelo, no nada. No hablo. Bueno, si hablo, digo una mentira. Y digo, soy buena gente porque te estoy haciendo una mentira piadosa para que no te duela. No, no, no. Eres un culero. Estás protegiendo tu propio dolor. Son un acto de cobardía. Sí. Lo haces por cobarde. No existen también. Oye, sí existen. Si yo las uso a cada rato, no existen porque no son piadosas. No son mentiras piadosas. No se hacen por piedad. Se hacen por cobardía. Así que si les llamáramos mentiras cobardes, entonces sí existen. Pero piadosa. Para nada. Y hay que tener en cuenta esto. Con mentiras se puede llegar muy lejos. El problema es que ya no se puede volver. Ya no se puede regresar. Ese es el problema. Con las mentiras vas dejando un campo minado atrás de ti. Y cuando quieras regresar a corregir eso, te estallan en las patas. Así que, abusados con las mentiras. Sin embargo, generalmente, la persona tóxica es especialista y se convence que sus mentiras son fiadosas y que lo hace por amor. Si tuvieras a un esclavo que sueña que es libre, ¿qué harías? ¿Dejar que el esclavo siga soñando que es libre? ¿O lo despertarías para que se dé cuenta de que es un esclavo y que esa es su realidad? Es una pregunta que le hicieron a Sócrates. Y Sócrates dijo, no lo sé. Y yo les digo, yo tampoco. Así que se las dejo de tarea. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?